Red Dead Online, desafío diario en 120 segundos y ubicación de Madame Nazar. Reventad el botón de like. Comenzamos. Primer desafío. Bajas con arcos en eventos del modo libre. 0 de 3. En pantalla una selección de eventos del modo libre donde podemos realizar este desafío. Abajo una descripción con todos los horarios de los eventos del modo libre. El arco lo podemos adquirir desde el catálogo de mano y simplemente acabar con 3 enemigos con arco. Siguiente desafío. Frambuesas recogidas. 0 de 5. En pantalla, ubicación de frambuesa. Simplemente recoger 5 unidades de frambuesa. Desafío completado. Siguiente desafío. Gestos dirigidos a jugadores en el modo libre. Simplemente buscar a cualquier jugador y dirigirle un gesto. Si no encontráis jugadores por el modo libre podéis hacerlo de cualquier serie PvP. Siguiente desafío. Guaridas despejadas. 0 de 2. En pantalla, ubicaciones de guaridas. Si no encontráis guaridas en sesión pública, os recomiendo hacer sesión privada. Abajo en la descripción os dejo un método como hacerlo y simplemente acabar con 2 guaridas enemigas. Siguiente desafío. Muscalongas americanos capturados. En pantalla, ubicación de muscalonga americano. Lo cazaremos con señuelo de río especial desde el catálogo de mano. Una vez comprado lo equiparemos. El muscalonga americano tiene esta apariencia y simplemente capturar un muscalongo americano. Siguiente desafío. Peces capturados con señuelo. 0 de 5. Mismo método. Compramos el señuelo del catálogo de mano. Lo equipamos y simplemente a capturar peces. Os recomiendo el señuelo girador especial. Este señuelo captura cualquier pez. Siguiente desafío. Tiendas visitadas en Rodes. 0 de 1. Simplemente visitar cualquier establecimiento o tienda de la ciudad de Rodes. En pantalla, ubicación de la ciudad de Rodes. Desafíos diarios completados. Reventar el botón de like. Nos vemos en el siguiente vídeo forjido.